La improvisación, limpia la barrera de la percepción Cerrando la luna Ya que estás acá, si quieres bailar Mira la canción que traes adentro Por operar es un reloj ya Si yo pido está en 51 horas Era el animal que la está dentro De calma adentro ¡Woooh! La rosa de calma del que tuyo ¡Woooh! 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 La improvisación ¿Para el mundo mejor? Mañana, 9.90, 21 horas Ex Mercado Central Jake Spooky El Plan de la Mariposa Única ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.